En la pista, lote número 26, son 15 hembras de levante, el peso total es de 1.950 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 130 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base por kilo es de 6.500 pesos, fueron pesadas a las 11.55 de la mañana, lote número 26. ¡Gracias!